Murió Germán Tobar, actor de Soy Betty, la fea. La familia de Yo Soy Betty, la fea está de luto tras la muerte de Germán Tobar Seleita, quien interpretó a José Ambrosio Rosales, el experto en leyes, en la querida y extinta telenovela colombiana. Germán Tobar falleció a los 72 años el pasado viernes 20 de enero. La noticia fue confirmada por medio de las redes sociales de la Asociación Colombiana de Actores, ACA. La organización informó el deceso del artista a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde actores del exitoso melodrama, amigos y colegas del medio externaron sus condolencias a la familia de Tobar.